En la pista lote número 19 señores son dos machos de ceba, dos machos de ceba Estos dos machos de ceba pesaron 600 kilos, promediaron a 300, llegaron de Puerto Boyacá 6500 es la base por ellos, fueron pesados a las 6 y 49 de la mañana Son dos machos de ceba del lote número 19, lote 19 6500 la base por ellos ¡Gracias!